Yo soy Viviana Pereira, legisladora provincial por el Frente para la Victoria y al mismo tiempo, además de representar a la legislatura, soy la presidenta del CONIAR, del Consejo Provincial de Niños y Niñas y bueno, acompañando y siendo parte de esta actividad dentro del marco del convenio de interpoderes. Por ahí resaltar lo que planteó Beatriz recién. Una presencia muy diversa, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de la localidad del Bolsón, los que están en la primera línea de acción y que tienen que enfrentar estas situaciones de la trata de personas, de la vulnerabilidad de niños y niñas, realmente un intercambio. Nosotros no venimos como capacitadores, sino venimos a intercambiar lo que diariamente ellos viven, cuáles son las obligaciones del Estado, cuál es la obligación del Poder Judicial, los aportes de la Universidad de Río Negro, la Defensoría, bueno, y en un conjunto sumar herramientas contra este flagelo, que es la trata de personas. Cuando hablamos de trata de personas o de la esclavitud en mujeres, uno piensa en jovencitas, en niñas, en adolescentes y sin embargo vemos casos en donde ya son mujeres grandes y sin embargo han sido violentadas de su vida prácticamente y arrancadas de su hogar para ser explotadas sexualmente. Sí, este caso al que vos te referís tiene que ver con el silencio de muchos años. Tal vez esas grandes mujeres, esas mujeres mayores a las que vos haces referencia, son mujeres que han naturalizado esta situación, debido al silencio, a la falta de conciencia que mencionaba Beatriz recién, a la falta de prevención, de concientización de la sociedad, porque si bien hay obligaciones del Estado, creo que la sociedad toda nos debemos involucrar y tal vez podamos rescatar o prevenir para que muchas mujeres no sean víctimas de este flagelo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y por hacer conocer a la sociedad del Bolsón estas actividades.